Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo, se ve tan tropical El sol está que quema y quiero mar Le dije, baby, ¿qué pasó? Se pierde la arena y el mar Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero mar Le dije, baby, ¿qué pasó? Se pierde la arena y el mar Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero mar Le dije, baby, ¿qué pasó? Se pierde la arena y el mar Se pierde la arena y el mar Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo, se ve tan tropical El sol está que quema y quiero mar Le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que se caló Con el agua que se caló